¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La gente está diciendo que no lo digas, 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 pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira, la gente está diciendo que no lo digas, la gente está diciendo que no lo digas, la gente está diciendo que no lo digas, pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira. Por tu católico canta, alaba, disfruta, se nota, se guía y dice gloria a Dios. Por tu católico canta, alaba, disfruta, se goza, se guía y dice gloria a Dios. A quien canta, dice esto, que está todo en el sabor, a quien canta, dice esto, que está todo en el sabor. Pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira, eso no es verdad, eso es mentira. Por tu católico canta, alaba, disfruta, se nota, se guía y dice gloria a Dios. Por tu católico canta, alaba, disfruta, se goza, se guía y dice gloria a Dios. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Las alas levantaremos como la máquina, como la máquina, la bala levantaremos. Caminaremos y no nos cansaremos y correremos, no nos matinaremos. Nueva vida que tenemos, nueva vida que tenemos, si esperamos, esperamos en Jesús. Nueva vida que tenemos, nueva vida que tenemos, si esperamos, esperamos en Jesús. La Bíblia 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 La Bíblia